buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en el servidor de cubecraft y estamos también jugando en la modalidad de sky wars en la cual ya ha empezado nuestra primera partida ya vamos viendo cómo vamos así hay aquí hay otro ya ok no es en serio casi casi me había apurado bastante bueno esto sería creo que la segunda partida y ahora vamos viendo a ver cómo vamos hot voy lag pero por qué ah que voy a 39 hola y a ver si me regenero antes yo creo que podría tendría posibilidad de es hacker es un efecto hacker ya vamos por la tercera partida a ver vamos vamos viendo cómo va a ver pillamos loot vamos con un poco vamos un poco laggeado ojalá que eso no sea un impedimento como va por como va a poder grabar bien y y ay que pena es en serio mira ahora tengo que aprovechar que tengo un buen ping ahora tengo que aprovecharlo ahora tengo que aprovechar que tengo un buen ping hay otra vez se volvió a laggear es en serio no se volvió a laggear no puedo no puedo jugar bien qué mala suerte otra vez ahí ahí vamos por acá vamos por acá a ver qué puedo hacer yo a ver oh pero no no sé qué pasa hot es en serio es en serio es en serio estoy teniendo un asco de ping estoy teniendo un asco de ping yo no sé por qué se la queda cada rato ya vamos se cayó vamos se cayó y ahora agua agua hace me sacó esto listo tiene filo uno tres cuarenta y uno ah el resto también va así no sé por qué voy con velocidad voy con velocidad no sé por qué a ver aquí el compañero parece que está un poco voy spaneando voy spaneando ya a ver me está trackeando hasta allá ya ya entonces de killer 4878 igual me hizo daño ya ya ok a ver a ver me dicen cleaner si el resto también estaba metido estaba metido el resto yo no me pueden reclamar por clean si el resto también hace lo mismo no hoy es en serio que pena no sé por qué pero estoy pillándome en una en un ángulo malo no sé por qué o sea cuando yo hago los puentes no me encuentro en un buen ángulo otra vez ya a ver ahí ahí listo ya a ver mira por lo menos tengo una partida hecha ya tengo una ya tengo una partida ganada con eso yo me siento feliz no sé si se cayó si es mil veces mejor no tengo cubo de agua no tengo un cubo de agua ok vamos a tener que ir a buscar uno tiamban si es verdad a ver no hay nada que me sirva acá estoy diciendo que nada me sirve de acá a ver el de allá se está arrancando no sé cómo se llamará el hunter pro parece sin efecto a ver sería lo mejor sería que él pasara para este lado a ver que también sabe ok en realidad me estoy creo que estoy dándome solamente la vuelta vamos por aquí a ver que yo sepa tenía una parece que tenía una espada más chetada que yo parece que tenía una espada más chetada que yo no sé no sé yo pero parece que sí en efecto tenía una espada más chetada que yo entonces ahora lo que podría hacer que no sé qué está haciendo él me tengo que cerciorar que ah ya sí no hay que a ver qué podría hacer yo a ver encima me caigo me mato GG bueno no importa sigamos vamos con otra partida más a ver qué tal nos va a ver ya tiene pinta de que hay una espada chetada 1, 2 1, 2 1, 2 yo creo que con esto ya estamos bien no sigamos con otra nada más interesante por aquí lo hago así ahí bueno lo que haría yo sería eso mismo ah me maté a alguien no sé cómo escape de ahí pero escape a ver sé que la manzana va a ayudar bastante esta es la persona este también se cayó a ver gracias a ver Chatter Snow wow que me caigo uy casi hola hola ahí ese fue error mío se me había olvidado que esa cuestión estaba ahí se me había olvidado se me había olvidado que no había un bloque pero bueno hay que aprender de los errores si no uno no aprende entonces cómo puede entonces cómo uno se hace maestro entonces hago así rodo 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 como hago así no hay los dos cercanos murieron a ver el yelmo protege más esto también protege más es en serio es en serio más encima es hacker mira listo era hacker ya no he tenido tan buena suerte bueno suerte sí podría decirse que sí puesto de que nos han tocado hackers no esto no no yo no no me sé que lo todo se queda ahí o mejor me la llevo sí mejor me la llevo ya muy protegido no estoy mira casi me lo mato no me lo es mucho mejor está mucho mejor equipado que yo no tiene bueno yo antes que yo no puedo hacer nada yo no entiendo como hay personas que se caen me viene a hacerle la rapiña y me morí bueno es no puedo hacer nada más que eso si me hacen rapiña o lo o se lo rectea para matarlo o técnicamente no te mueres y qué fue lo que pasó me morí perfecto eh ahí bajo filo ya ¿es en serio? ¿es en serio? mira le puede yo no sé a dónde estaba pero bueno no sé cómo apareció no sé dónde y cómo apareció en serio estoy sufriendo cosas ridículas me enredo me enredo que me enredo ya ahora sí a ver ahora sí ¿por qué estoy tirando eso? eh ya a ver uy casi no aún no ya me ha comido la manzana a tu casa ya eh nada se demoró bastante revisando el cofre ese es un error que muchos cometen que se quedan revisando el cofre revisándolo revisándolo estoy rascando la cabeza ahora sí se quedan revisándolo revisándolo hasta que finalmente llega uno y lo matan y creo que eso me pasó a mí también así que técnicamente estoy aprendiendo de mis errores mira ya ok o ese es muy bueno o ese es hacker cualquiera de las dos cosas pero o es o es simple coincidencia cualquiera de las cualquiera de las cosas cualquiera de esas cosas eh me hace convencer que es eh ya ok 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 fluffy doofy ah ese vamos a a ver tengo arco si en efecto tengo arco ah si tiene que ver tiene que ver vamos a ver vamos a caer vamos a caer que difícil bastante difícil este mapa bastante difícil está bastante difícil este mapa ya veamos hago así 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 es en serio mira la persona yo estoy bien equipado ay que pena se murió él es malo si claro si tú me vas a arrojar por ahí ok ya vamos viendo por aquí por acá por acá no sé en realidad si ustedes hubiesen estado en la misma situación hubiesen hecho lo mismo o sea diciéndolo en plan de que justo estuviesen en ese momento en ese momento si te arrojan y además que ya los tuve o sea vamos me mató no yo lo detecto pero si a mí me hubiese tocado hacerme la rapiña me lo hubieran hecho es más ya me la hicieron me la habían hecho ya así que no sé que hay personas que se quejan por ello pero nadie está asegurado de que nadie te va a rapiñar mira tengo una manzana de oro aquí ahí no nada me había asustado yo pensaba que había un jugador por este lado claro me caí y creo que lo mejor sería tomar ese puente de por allá por aquí el mismo sujeto lo está tomando a ver si lo detenemos no no sirvió de nada ok entonces lo que podemos hacer antes de que él nos vote o si es que tiene algo para votar no sería tomar el mismo puente que yo claro podría tomar desde aquí nomás aquí e irme por acá a ver que resulta a ver ¿hay algo para comer? si si hay algo para comer entonces mira la persona que estuvo intentando hacer el fast bridge se cayó philodon que conviene mil veces más la otra persona está ahí si yo me apuro si yo me apuro ya a ver para eso está vamos gg vamos si si me gustó esa partida me gustó pero bueno o sea a pesar de eso ojalá que siga así o sea que vaya teniendo una buena conexión ya y ojalá que me habilitan no se deteriore con respecto a la conexión así que aquí cuando estoy en línea lo único que aquí lo que manda es el internet oh vaya ese es autoclicker parece porque a ver según limits me ha enseñado a ver según limits dice que según limits dice que tiene que ser con inconformidades no se no se si será tan así ah ok no se si será autoclicker o que no se pero la cosa es que me mató bueno sigamos con la otra partida a ver si a ver esperate que me di vuelta muy rápido esperate no se los de acá no los veo los de acá veo unos pocos eso me preocupó porque los que están al lado mío pueden hacerse invisibles con respecto a lo que me está pasando a mi ah y ahí está me demoré bastante en buscar ese cofre que estaba ahí así que vamos a tener que ganar tiempo ahí bueno pelea entre trupis ya vamos con otra partida a ver si va a ir vamos a ver vamos a ver cómo está la partida a ver cómo está ah ok hola pero pero qué pasa ch ya eh oh ya a ver no se puede no se puede es en serio cómo tenía que haberle no se tenía que haber golpeado a uno o al otro golpear el que está encima mío va a golpear el que está debajo ahí hay arco adiós no casi ahí está hoy este mapa me gusta y el que menos lo he jugado sí jajaja jajaja ahí ya ok tengo para bajar esto esto, esto y lo mejor que podría hacer sería hacerme un puente con eso ya basto vamos viendo ah, ok oh, le di le di a otro ok ay, me tiré muy allá, no sé ah, bueno, ya no importa este si es verdadero es en serio me quieren dar ya ya, a ver vamos viendo por aquí, por acá, por allá a ver por allá, por allá podría tirarme por aquí sin efecto podría ser así a ver no veo muchos donde están el resto ah, ok 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 ay, se la dio a ver a ver vamos viendo no no me la creo que me haya hecho una una pelea contra el contra el viola es en serio ahí está no me la no me la creo no me la creo y que me lo haya y que me lo haya empujado siendo que él golpea mejor yo pienso que golpea hasta mejor que un robot es en serio ay, no casi bueno no importa sigamos bueno estamos en el mapa de París y bueno lo que ya me enteré está Mr. Violador no sé si estará grabando no sé si pero lo que sí sé es que es bastante famoso y obviamente soy suscriptor de él ya además de mi bahía así que a ver vamos viendo uy en realidad está muy chetado esto está muy chetado lo de la velocidad cuando te cuando te pegan vamos a agarrar algo no vino el otro es en serio pero bueno ya sigamos 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 que está un poco está interesante este video además que ya tengo título para el video lol ahí y ahí listo a ver vamos viendo ok vamos vamos viendo a ver bien ay no igual me hace daño lol ya a ver espérate no estamos en una posición tan buena en realidad lo que sí podría hacer sería que hiciese así 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 ay que mala no sé si no sé qué habrá pasado ya vamos otra vez vamos vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez a ver Y ahora sí Vamos Uh, prote 2 Ya Oh, me gustó como la La pelea esa Mira, como, como, como Aquí que yo sepa no hay En efecto, no hay guía a ningún jugador Mira, tenía botas No tengo nada para lanzarla Eh Ok A ver Es en serio Bueno Sigamos 3 2 1 Yeah No pongo nada sana A ver A ver, por una parte Evitamos un jugador Eh A ver No sé si eso se considerará como la del bloque No sé qué perro vacunado así se Pero salté A la hora que me hubiese dado Hubiese terminado la partida Eh Mr. Rich Eh No, parece muy amable tu nombre A ver Tengo que estar atento con él Porque Este de aquí Ya me está dando A ver A ver Como manzanita Ah Ok Ah Más encima tiene pinta de hacker No sé Yo lo vi así Porque en realidad Pasó del Por decirle así Como que pasó De ese bloque Pasó Pasó volando para el otro lado No sé O sea Yo lo vi así No sé si Ustedes verán O sea O sea Yo no sé Si en realidad Es Es verdad lo que estoy diciendo O en realidad es No sé Eh ¿Cómo se llama esto? O es cosa mía Uy casi casi Vamos 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 Ok ¿Qué pasó? A ver Vamos a hacer así Así A ver No Voy a pasar de esto ¿Dónde está el viola? A ver Voy a escribirle Foto A ver O sea Aparte Si estoy grabando Yo creo que Podría ser el momento De algo Para poder ¿Le gano? ¿Le gano? No Casi GG GG Me gustó Como Me gustó Como juego Eso sí Pero parece Que iba Creo que un poco Sí Iba mejor Iba mejor Que yo Eso sí Bueno Pero bueno Me importó A mí En realidad A mí Lo que me importó Es que le hice Una buena pelea En realidad Le hice un peso No No fue como Un jugador cualquiera Que Que se lo echen En un 2x3 A mí me gustó Que en realidad Me Me hiciera peso O sea Me importa A mí Ok Empezamos Empezamos con El lag Pero Como Si Como A ver Como seguía diciendo Reanudando la conversación Me gustó en realidad Que le hubiese metido Peso Ya No sé cuánto de vida Le he dejado Si Ya Pero Hay Hay que tener En cuenta De que El Misteriolador Es tan bueno Que hay algunas veces Que ni siquiera Los jugadores Los tocan Mira Le podía haber pegado Y podía haber Ay es en serio Se cayó Y me dio Esto Me da risa Porque me hacen El 2.B Ok Mira Tenía Esto Vamos viendo Ah Ah No era yo Es En realidad Cubelag Ya Bueno Sea como sea Ya tengo título Para este video Me encuentro A Misteriolador Y no creará Lo que pasó Listo Además Me siento feliz Porque O sea Así En plena En plena batalla Me sacaba Una foto Con Misteriolador Además Que Él En Cosas de la foto Cuando Se trata De tomar foto Él en realidad Es muy Es muy generoso En ese sentido Ya Me gusta Me gusta Me gusta Su estilo Me gusta El estilo De Misteriolador Pero tampoco Eso quiere decir Que me vaya a copiar De él Ya O sea Canal de Cubo Conejo Es distinto Al canal De Misteriolador Ya Miramos Tenemos esto Y no tengo Nada más Ya Así que creo que Hoy día Ya sé De qué hablar Me he encontrado Con Misteriolador Yé Dios No hay diamante A ver Tengo que mirar A todos los lados No hay No hay nada No hay nadie Me voy a decir Hay un casco Que ya está repetido Repetido Además Tenía una fada De hierro Mucho Mucho No sacaba Ay Es en serio Ya Entonces Nos ponemos aquí Aquí Hacemos Retroceder A él Y No sé Si aquí Habrá Arco Mira Se lagué Otra vez No No hay arco Tendría que buscar Una manera Creo que los cofros Hay arco No A ver Hay flechas Pero no hay arco Hay flechas Pero no hay arco Acá hay arco Perfecto Un detalle Importante a considerar Ya a ver A ver Hay uno que se cayó No sé si Mira Me importa un comino Que le pego Que le disparo Wow Casi Vamos A ver Ahí Está ese jugador Y está el otro Me voy a alejar Del mejor Me voy a disparar Del de lejos El otro jugador O sea Sé que se cayó Uno Que estaba en el centro Ya Pero Hay un detalle A considerar Que no he visto El otro No sé si El otro Estará campeando Como también No Me encargo De Eso Lo he botado No en serio ¿A dónde está? El otro O sea O sea Es un detalle Importante a considerar Ya El refileo De cofres Que voy a tener Que subir Voy a encargar Listo A ver Nada por aquí Nada Ah Aquí hay una manzana A ver Parece que Ahí está el name tag Del otro Ya A ver ¿Qué puedo hacer yo? Podría subir Por aquí Podría subir Pero no veo El otro Construyó Un puente Bastante Largo No sé Cuántas flechas Me quedarán Lo único que sí sé Es que casi se cae Oh Vamos Un flechazo Otro Mira Eso es lo que Le puede dar El otro Yo no lo veo Quizá Por entremedido De los bloques Viéndole la name tag Ok Se me acabaron Los bloques Ok Flecha Flecha que me das Flecha que recojo ¿Qué está intentando hacer este sujeto? Repito Flecha que me das Flecha que yo Te tiro A ver A ver Ok 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 Vamos viendo Ya Ok A ver Muchos bloques No tengo Tengo 64 Bloques Uno Y otro Vamos de manera segura Oh Que pena Que pena Ya Vamos por la última No tenía agua tampoco Vamos por la última partida Ya Aparte de alargarla bastante Eh Ya Eh Prefiero Prefiero que esta sea la última Esto hace lo mismo Ya A ver Y vamos partiendo A ver Cómo va No como la manzana No Es en serio Yo no vi el otro Ay Qué pena Y el otro Era el mapa Que más me gustaba Bueno No importa Ya Sigamos Esta es la última El otro no cuenta Eh Así 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 Ya Listo Hola Adiós A ver Voy a subir Primero Y los otros Los otros Están peleando Ahí en el puente Lo que podría hacer Yo Sería Mientras más Turacanes Mejor Quité el agua Muy pronto No me sirve de nada Tener el cubo de agua Si es que no le doy Eh A ver El otro Lo que va a hacer Me va a querer Alcanzar Habrá una manera De intentar Evadirse de él O sea No pillarse En una posición Tan Compleja A ver Yo creo que sí Sí Yo pienso que sí O sea Sí Se cayó Si tiramos A él Ya Para que no se quede Ahí Ah Es que hay otro Allá Ya Nos tiramos Esto Ahí hay otro No estoy tan bien Equipado Pero yo pienso Mirá El otro Reventó Ya Por lo menos Encima mío no está Llevo dos kills Llevo dos kills A ver Ah Es bastante inteligente Este sujeto Ya A ver Ahí Ah Y el otro Va por acá Ahí Es en serio Y lo peor de todo Es que le sale Como que se hubiese Explotado Se cayó Se cayó Bueno GG Hemos terminado Uy Hay el mapa de temple Se me había evitado No me va Que me gusta Ganar Bueno Siendo así Esto ha sido Esto ha sido todo Ya Les recomiendo suscribirse Si les gustó Este canal Y obviamente Si les gustó El contenido Que vieron Y me pueden apoyar Con un like Y con un comentario Constructivo Muchas gracias Por verme Ah 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 Ah